En un sistema de alarma la probabilidad de que haya un incidente es 0,1 Probabilidad de que haya un incidente Yo voy a poner, por ponerlo, la probabilidad de que no haya un incidente, que sería 0,9, por si la embosca Vamos a hacer la anotación que usan esta gente en selectividad Si este se produce, ojo cuidado, si se produce el incidente, la probabilidad de que la alarma suene es 0,95 Es decir, que la probabilidad de que suene la alarma sabiendo que ha habido un incidente es 0,95 El sí o el sabiendo que indican que es una probabilidad condicionada, ¿vale? Esto es lengua, no es matemática, hay que interpretarla Y te dice, la probabilidad de que suene la alarma sin que haya incidente es de 0,03 Es decir, la probabilidad de que suene la alarma sabiendo que no ha habido un incidente es de 0,03 ¿Vale? ¿Cómo hago el arbito? Muy fácil Vamos a ver, puede haber un incidente o no haber un incidente Ya hemos visto que la probabilidad de que haya un incidente es 0,1 De que no lo haya tiene que ser 0,9 Y ahora viene el kit de este problema ¿Qué se pone en esta rama? Pues la probabilidad de que suene la alarma Alarma y no alarma Pero lo que se pone aquí es la probabilidad de que suene la alarma Viniendo ya de que hay un incidente O sea, sabiendo que hay un incidente O de que no suene, sabiendo que hay un incidente De que suene, sabiendo que hay un incidente es 0,95 Por tanto, de que no suene, tiene que ser 0,05 ¿Capichi? Y ahora La probabilidad de que suene la alarma Sabiendo que no ha habido un incidente Es 0,03 Por tanto, la probabilidad de que no suene la alarma Sabiendo que no ha habido un incidente Es 0,97 ¿Vale? Entonces ¿Alarma y no alarma? Eso es que suene la alarma o que no suene la alarma Y de que hay un incidente o no hay un incidente A ver, esto es lo normal Si hay un incidente, suena la alarma Pero si hay un incidente, la alarma puede fallar ¿Vale? Si no hay un incidente La alarma normalmente no suena 0,97 Pero puede fallar la alarma Y aunque no pase nada, sería un 0,03 ¿Vale? Y ahora, lo que sale de aquí Esto que sale de aquí de esta rama es La probabilidad de que suene la alarma y haya habido un incidente De aquí sale Que no suene la alarma Y haya habido un incidente De aquí sale la probabilidad de que suene la alarma Y no haya habido un incidente De aquí sale la probabilidad de que no suene la alarma Y no haya habido un incidente Que esto sería multiplicar la alarma Y esto sería multiplicar la rama 0,1 por 0,95 Lo voy a escribir Para tenerlo ya calculado Porque lo vamos a usar Es 0,1 por la probabilidad de eso Y ahora me preguntan ¿Cuál es la probabilidad de que suene la alarma? ¿La probabilidad de que suene la alarma? Pues la del incidente por la alarma O sea, a intersección y Y la de a intersección no y Esto se llama Teorema de la probabilidad total La probabilidad del suceso Es la probabilidad de ese suceso Y El conjunto de suceso ¿Qué puede ocurrir? O expresado de otra manera Probabilidad de a Por la probabilidad de a Condicionada a i Más la probabilidad de a Por la probabilidad de a Condicionado a no i Esa es la expresión Definida Que tú tendrías que poner en el examen Para que te pongan un di Así es como lo tienes que poner Si, yo siempre lo desarrollo Si, yo siempre lo desarrollo Si, tienes que ponerlo así No, esto está mal Esto es i y no i Sería i y no i Sería esta rama 0,1 Por 0,95 Más 0,9 Por 0,03 Si a los niños de cuarto de esos Le ponen problemas así Yo les digo Quillo Coge esta rama Y esta rama Se acabó Donde aparezca la El alarma Si, donde aparezca la alarma Y esto es 0,122 Esto es el teorema De la probabilidad Total Y luego te ponen Una preguntita Del teorema de Valles Que es la probabilidad Condicionada Al revés Se llama Calcular probabilidades A posteriori Si, sabiendo Que ha sonado la alarma Te pones sabiendo Que ha sonado la alarma ¿Cuál es la probabilidad De que no haya habido Un incidente? Y esto Usando la definición De De probabilidad Condicionada Sería Probabilidad De que no haya Un incidente Y suene la alarma Partido de la probabilidad De la alarma Pero es que a los profes No les gusta así A los profes Les gusta que ponga El teorema De De Valles De verdad Y esto sería Vamos a ver Esta probabilidad Es Esta Que sería La probabilidad De que no haya Un incidente Por la probabilidad De que suene la alarma Sabiendo que no hay Un incidente Partido de la probabilidad De A Que le hemos puesto aquí Si no pones esto Pues parece que Lo está haciendo boleo Entonces fíjate Que aquí La A está abajo Y la Y está arriba Y aquí es al revés ¿Y por qué? ¿Cómo? O sea Probabilidad De que no haya incidente Por probabilidad De A Si no hay incidente Sí ¿Y por qué arriba Está al revés? ¿Dónde? Da igual Da igual Da igual Pues porque aquí Esto está arriba Y he puesto esto Delante Porque está arriba Pero da igual Esto es lo mismo Que esto Si ha sonado Si ha sonado la alarma O sea La A tiene que ir abajo Entonces da igual Si ¿Cómo que la A Tiene que ir abajo? Si O sea Tú siempre me enseñas Que La probabilidad De Por ejemplo De que no haya sonado La alarma Está condicionada A la alarma ¿Sabes? Entonces La A Va debajo De la De Por eso Se llama Probabilidad Posterior Sabiendo Que ha sonado La alarma ¿Lo has cambiado De forma? No Eso es lo que me preguntan Si ha sonado La alarma Sabiendo Que ha sonado La alarma Calcula La probabilidad Que no haya habido Un incidente ¿Y lo Lo has cambiado De lugar? No, no lo cambio De lugar Estoy usando La definición De probabilidad Y el teorema De probabilidad Total Esta es la probabilidad Condicionada Sí Pero es que Estos son los datos Que tengo Yo no tengo esto Y tuviera esto No tendría que calcular Yo pongo esto Y parto De lo que tengo Aquí Yo La de NOI La tengo La de A Condicionada A NOI La tengo Tengo que usar Lo que me da Lo que a mí de la gana La probabilidad De que no No incidente Partido Alarma O sea Partido No, condicionado Condicionada ¿Qué pasa? Alarma ¿Qué? Y luego debajo Ya lo que tú has puesto De probabilidad De incidencia Pues probabilidad Es lo Es lo mismo ¿El qué? Lo que yo pondría A lo que tú has puesto ¿Tú qué pondría? O sea La parte de arriba Tú has puesto Probabilidad No incidente Por probabilidad Alarma Condicionada Por incidente Pues yo le he puesto Probabilidad No incidente Sí No incidente Por probabilidad No incidente Condicionada Alarma No, es que esto Es lo que estás calculando Tú no puedes poner eso Es que son mentiras Lo que tú has dicho Lo que tú has dicho Es mentira Es que El toque todo Del teorema De Valle Es convertir Las probabilidades A priori Que son estas En probabilidades Posteriori Que son estas O sea En otro teorema Lo haría como lo he hecho Y en este modo Es que es otro teorema Entonces lo tienes que hacer De otra manera ¿Y cómo se llama? Esther Torema de Valles Entonces si yo te podía dejar En la inopie Que sacaras un dinero Del examen Te digo Mira Tú pones esto Que lo has calculado antes Pones el numerito Que te de aquí Y aquí Y arriba pones la ramita esta Y ya está Que no Pero es que no Además que los profesores Te lo piden así Porque ya se supone Que tú tienes Un manejo Si no Esto sería Y abajo Tendré que poner Todo el chorizo este Sería Que ya lo has calculado Pero da igual Tú fíjate que siempre En el teorema de Valle Vas a tener Lo que tienes en número 2 Va a ser uno de los sumandos de aquí Siempre 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 0,223 Y ahora Para fastidiarte la vida Vamos a hacer uno De tres